Y bienvenidos a un nuevo video, y si señores, ya Jaira Plasencia dio una pequeña entrevista antes de su tan esperado viaje para los premios HIT. Chicas hermosas, ¿cómo están? Les quiero contar que a las 10 y media hora de Perú pueden entrar a los HIT.TV porque se fue una hermosa entrevista hablando de la nueva generación de la salsa. Donde se le preguntó si ha considerado en formar una familia ahora o quizá en un futuro, a lo cual la salsera rápidamente reveló a qué edad le gustaría tener su primer bebé. ¿Tú tienes alguna idea de qué año te quieres casar o tener hijos? ¿Hay fecha o palabra de Dios? Yo creo que a los 33 años me gustaría tener mi primer hijo, a los 33. ¿A los 33? ¿Qué edad tienes ahorita? Tengo 26. Dejando en claro que ya tiene metas para ella y su familia. Le gustaría cumplirlas claramente antes de formar su propia familia. ¿Tienes ahorita de por qué? Además dijo firmemente que no le gustaría que sus hijos participaran en la industria de la música al igual que la salsera y prefiere que elijan otra carrera. Veamos. ¿Y te gustaría que se dediquen a la salsa también? No, no, no. ¿Por qué no se dediquen a este mundo? ¿Qué estudios? ¿Por qué? ¿Qué estudios? ¿Qué pasa? Para abogado, para policía, para doctor, para ingeniero, para lo que quieran, pero no en este mundo. Desde hace mucho no se le ha vinculado con ninguna otra pareja y la vemos esforzándose cada vez más trabajando en su música y eso la ha llevado a ser la presentadora de una categoría en los premios hit. Jueven a este escenario para presentar otra categoría, Alex Sensation y Yajaira Plasencia. ¿Cómo están amigos? Buenas noches. Buenas noches. Hoy nosotros nos inspira la playa y las ganas de premiar. Por eso, Alex, acompáñame a conocer a los siguientes nominados. Pero bueno señores, Yajaira ya tiene sus planes sobre cómo y cuándo formar una familia. Y por ahora sigue escalando en su carrera musical. Cobarde, he decidido de mi vida borrarte y que jamás a mi lado puedas. ¿Y tú qué opinas? ¿Por cuál motivo consideras que la patrona de la salsa reveló que no le gustaría que sus hijos se enfocaran en la industria de la música? Y ya terminamos por hoy. Nos hicimos almorzar. Después una entrevista más. Y disfrutar un poquito. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Aquí en AEGossip.